Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un pastel de crepas vegano. Este será sabor Oreo. Estos pasteles están muy en tendencia ya que en lugar de usar un bizcocho como tradicionalmente se usan, son capas de crepas. Estas pueden ser del sabor que más nos guste. Lo rico de este postre es que es muy fácil de hacer ya que no necesitamos hornear. Antes de comenzar, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y recuerden que si hacen alguna de mis recetas pueden tomar una foto y enviármela a cualquiera de mis redes sociales. Si les gustaría ver más recetas como esta, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora sí, vamos a comenzar. Para preparar nuestro pastel de crepas, comenzaremos haciendo la masa de nuestras crepas. En esta ocasión no les estoy poniendo aquí los ingredientes ya que esta receta ya la hice. Aquí arribita les voy a dejar el enlace a ese video. De esas cantidades yo tripliqué para poder sacar suficientes crepas y armar nuestro pastel. De todos modos, también aquí abajito en la cajita de descripción les dejo los ingredientes escritos. Una vez que tenemos todos los ingredientes, comenzaremos a mezclar para que se vayan integrando poco a poco. Debemos de tener una masa sin grumos y un poco líquida. Recuerden que las crepas son muy delgaditas. Entonces, si notamos que nuestra masa está muy espesa, podemos agregar un poco más de bebida vegetal. Una vez que tenemos lista nuestra masa, podemos poner un sartén en el fuego y lo vamos a engrasar con un poquito de aceite de coco. Si no tienen aceite de coco, puede ser el aceite que tengan. Yo estoy ocupando un sartén de unos 10 centímetros de diámetro para que las crepas sean pequeñas y así el pastel pueda quedar más alto. Entre más pequeño, más crepas van a salir, pero si no tienen un sartén tan pequeño, pueden ocupar el tamaño que tengan. Con ayuda de un cucharón, tomaremos un poco de la masa, verteremos en el sartén y haremos este movimiento rápido para que se esparza por todo el sartén y quede una capa delgadita. Una vez que está así, la dejaremos cocinar. Las crepas se cocinan muy rápido ya que están muy delgaditas. En cuanto veamos que las orillas se separan, ya es momento de voltearla. La dejaremos cocinar otros minutitos más y la podemos retirar. Y vamos a repetir este procedimiento hasta terminar con toda la masa de nuestras crepas. Si al principio no les salen las crepas, no se preocupen. Es cuestión de práctica. Poco a poco, conforme vayan haciendo más crepas, irán saliendo mejor. A mí me gusta que queden todas de un color parejito y por eso no estoy dejando que se doren de más. Pero si a ustedes les gusta ver un color más dorado, las pueden dejar unos minutos más. Solo cuiden que no se vayan a quemar. Mientras hacemos nuestras crepas, las podemos ir dejando en un plato. Y al final con estas cantidades me salieron unas 12 crepas. Pero recuerden que hice un tamaño pequeño. Ya tenemos listas nuestras crepas y también vamos a necesitar 8 galletas Oreo. Y en esta ocasión estaré ocupando esta crema para batir vegetal. Por lo cual es apta para recetas veganas. La consiguen en tiendas especializadas de repostería. De esta crema voy a ocupar una taza y media. Comenzaremos batiendo la crema para batir. Esta tiene que estar muy fría para que logremos la consistencia que queremos. La voy a estar haciendo con un batidor globo, pero también podemos usar una batidora eléctrica. Si no llegan a conseguir la crema para batir, en otro video les voy a mostrar como hacer una crema de tofu para también cubrir pasteles. Sabremos que nuestra crema está lista cuando haya duplicado su tamaño y esté más cremosa. Vamos a separar un poco para la decoración. Vamos a separar unas 5 cucharadas de la crema. Esta la vamos a pintar al ratito de un color. Y en otro traste vamos a ocupar 2 cucharaditas más. Ahora a nuestra crema le vamos a trocear las galletas Oreo. En esta ocasión se las estoy troceando, aunque podemos también pasarlas por el procesador de alimentos, pero quiero que la crema tenga trocitos de galleta. Así al momento de comer el pastel nos encontraremos con estos deliciosos trocitos de galleta Oreo. Vamos a dejar 3 galletas para la decoración y todas las demás las vamos a terminar de trocear en nuestra crema. Ahora con ayuda del batidor o de una espátula vamos a integrar las galletas troceadas por toda la crema. Ya estamos listos para armar este delicioso pastel. Aquí tengo un plato que será la base para mi pastel. Y colocaremos la primer crepa. Ahora con ayuda de una espátula vamos a poner un poco de nuestra crema de Oreo. Tenemos que formar una capa delgadita y que quede bien cubierta toda la crepa. Debemos asegurarnos de que nuestra capa de crema quede delgadita, ya que si ponemos mucha crema nuestro pastel podría caerse. Una vez que terminamos vamos a repetir el proceso colocando otra crepa y más crema. Y continuaremos haciendo esto hasta llegar a una altura que deseemos. Si no les gustan las galletas Oreo, a la crema también podrían ponerle otro sabor, como por ejemplo un poco de té verde matcha o cocoa en polvo y así tendríamos un pastel de chocolate. Una vez que llegamos a 10 capas de crepas, voy a colocar la crema para batir que había reservado. Esto es para poder hacer la decoración y que esta capa de crema esté lisita y sin trocitos de galleta. Y no es necesario que esta capa quede muy parejita. Una vez que está listo lo llevaremos a refrigerar unos 20 minutos. Mientras nuestro pastel se enfría, vamos a hacer las decoraciones. Aquí tengo un colorante en gel negro y vamos a pintar el trastecito donde teníamos las dos cucharadas de crema. Los colorantes en gel también los pueden encontrar en las tiendas especializadas de repostería. Tenemos que ir agregando poco a poco la cantidad porque depende de la marca, la intensidad del color. Aquí yo agregaré un poco más de color porque ahorita se ve como si fuera color gris. Entonces les recomiendo con un palillo ir tomando un poco de gel y ya después lo van agregando a la crema. Esto es opcional, yo lo estoy haciendo porque quiero decorarlo un poco de acuerdo a la temporada en la que estamos. Pero si no, pueden decorarlo como a ustedes más les guste. Una vez que tenemos el color que queremos, lo vamos a reservar y con las tres galletas Oreo que nos sobraban, las vamos a abrir y les vamos a quitar el relleno. Una vez que terminamos de quitar el relleno, estamos listos para traer nuestro pastel y decorarlo. Con este tiempo que estuvo en el refri nos sirve para que la crema tenga más consistencia y así el pastel esté firme. Ahora voy a tomar tres galletas Oreo, solo la mitad, y las vamos a acomodar sobre la superficie de nuestro pastel. Aquí tengo una manga pastelera donde puse la otra crema que habíamos reservado. Y formaré unos pequeños puntitos para simular los ojos. Estas galletas Oreo serán el cuerpo de nuestras arañas. Presionamos un poco para que salga la crema y soltamos y levantamos. Ahora la crema de color negro que habíamos hecho la puse también en una manga pastelera. Cortamos un poco de la punta de nuestra manga pastelera y comenzamos a formar las patitas de nuestras arañas. Para hacerlo necesitamos presionar para que salga la crema, movemos hacia donde queremos que siga la forma y después soltamos y levantamos. Y no importa si al principio no les salen, esto es cuestión de práctica. Después colocaremos unos puntitos sobre la crema que habíamos hecho antes para simular los ojos. Así como pueden ver que lo estoy haciendo en el video. Y así es como queda este espeluznante pastel de crepas vegano. Perfecto para hacer en esta temporada. De este tamaño nos salen 6 porciones. Yo aquí voy a sacar una porción un poco grande porque no quiero cortar a la araña. Aquí les voy a dejar la tablita con la información nutricional. Como pueden ver esta es una receta muy muy fácil de hacer. Así que espero que se animen a prepararla porque en verdad queda delicioso. Quiero mostrarles como se ve por dentro el pastel de crepas. Se ven muy bien las capas de las crepas y la crema con los trocitos de galleta Oreo. Ahora mi momento favorito, la hora de probarlo. Espero que esta receta les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse. Los espero en un próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!